El pasado domingo a eso del mediodía una mujer fue víctima de los ladrones. Según el reporte entregado a las autoridades, la ciudadana abordó un vehículo tipo colectivo en la avenida Simón Bolívar a la altura de San Luis, con vecino zona céntrica. Al llegar al sector conocido como Cianza, dos tipos en motocicleta abordaron el vehículo y despojaron a la ciudadana intimidándola con un arma de fuego. Bueno, pues lo que pasó fue que iba en un colectivo, iba por Cianza, sí, por Cianza. Cuando en eso, yo estoy con el teléfono, estoy en la silla del colectivo, estoy en la última, pero estoy cerca a la ventanilla. Entonces cuando en eso veo que dos motos se paran, se pasan al lado y se me ponen ahí y me encuellan, me sacan, bueno, no recuerdo, me sacan como pistola o no sé y me arrebatan el celular, me lo quitan de la mano, dejándome a mí sin mi teléfono. En este hecho que se presenta, ¿le dijeron algo? Pues es que fue tan rápido, pero no recuerdo. ¿Qué hicieron el conductor y el ayudante al ver ese atraco que están cometiendo estas dos personas con usted? Bueno, lo curioso y lo que más me pareció como raro y extraño fue que el conductor y el ayudante, yo le dije que acelerara, que nos fuéramos. Y no, nunca hicieron eso, se quedaron ahí, antes pararon el carro, se quedaron ahí parados. ¿Qué manifiestas de que se iba a bajar? ¿Qué le dijeron estas tres personas? Pues yo dije que ya me iba a ir, que no, que mejor me iba a bajar. Entonces me dijeron que si diera que no iba a seguir en el carro, pues que si no iba a mi destino, pues. No sé, ya reporté el celular para que no quede sirviendo, porque pues era mi teléfono y me lo quitaron. Y pues puse la denuncia y pues ojalá que si lo pueden recuperar, le di mi número para que me llamaran para ir por el celular, porque pues nadie sabe con el sacrificio que una persona consigue sus cosas para que venga alguien que no, quizás no trabaja, no hace nada por la vida, a robarlo, a quitárselo a uno así por así. El celular hurtado es de Mark and Samsung, última generación, y está valuado en 1.500.000 pesos. Se espera que si la policía logra la recuperación del equipo celular, al igual que las otras pertenencias robadas, le puedan ser devuelta a su propietaria.